... Integrantes de dos organizaciones delictivas se enfrentaron a tiros la noche del miércoles... ...en el plan habitacional Sociovivienda, en el noroeste de la urbe. La balacera dejó como saldo dos hombres heridos, quienes fueron llevados al hospital más cercano. Agentes policiales del sector acudieron al lugar y también fueron recibidos con disparos de armas de largo alcance... ...originándose un cruce de balas entre delincuentes y uniformados. Al sitio llegaron elementos de varias unidades para reforzar el operativo... ...en el que hubo un sinnúmero de allanamientos, donde fueron capturados nueve sujetos... ...la mayoría con antecedentes penales. Luego del enfrentamiento, en la zona se ejecutaron controles antidelincuenciales... ...donde se decomisó trece motocicletas... ...así como una alimentadora de fusil, con varios cartuchos sin percutir en su interior. La intervención policial en la zona se desarrolló durante toda la madrugada... ...para desarticular estas bandas delictivas... ...que han sembrado el temor entre los habitantes del plan habitacional. Informó Jorge Salazar.